Me miraste desnuda Mi torpeza paseaba Por mi cuerpo que ambulaba Por tu habitación Me pediste que fueran Mis ojos, mi mirada A tus ojos que paseaban Por mi cuerpo Verás quien soy Si me dejo verme a mí Veré quién soy Supe huir Y al ver las estrellas caer Sabré volver Confundo tus palabras Me escudo del placer De oírlas en mí Y mi manto se estremecer Veré Verás quién soy Si me dejo ver De mi amigo Veré quién soy Supe huir Y al ver las estrellas caer Sabré volver Viste andar mi silencio Y al ver las estrellas caer Sabré volver Verás quién soy Verás quién soy Si me dejo Verás quién soy Verás quién soy